El tema de con bienestar, la lactancia materna, hay como cuestiones que las tenemos sabidas y otras que son mitos y realmente nosotros hace tiempo queríamos tener esta sección y hacer una serie de preguntas y hemos invitado a dos especialistas, está Florencia Espíritu, especialista en nutrición neonatal del área de alimentación del hospital Garrahan Bienvenida Florencia, y también Mónica Tesone de la Liga de la Leche, bienvenida Mónica Muchas gracias Bueno, aparte con un cumple, porque en el Garrahan está cumpliendo un año que área El espacio amigo de la lactancia ¿Y consiste en? Es un espacio que está destinado para que las mujeres trabajadoras puedan extraerse leche durante el horario de trabajo y poder brindársela a sus hijos La vuelta al trabajo es la tercer causa de abandono de la lactancia o de incorporación de fórmulas lácteas Y justamente una de las acciones que tenemos que tener para evitar esto es permitirle a las trabajadoras tener un espacio disponible para poder extraerse leche Y bueno, en el hospital se inauguró para la semana de la lactancia del año pasado Bueno, así que feliz cumple que nos están viendo ahí desde el hospital Garrahan Y en Buenos Aires tenemos 35 lactarios en lugares, en organismos públicos de trabajo Muy bien Se han dicho también para las madres trabajadoras de los organismos públicos que no tengan que extraerse leche en el baño Es un trabajo de hormiga A ver, ¿qué beneficios tiene la leche materna? Bueno, en realidad en vez de hablar de beneficios, porque el beneficio sería lo que la naturaleza dictó que tenía que hacer para cualquier mamífero Es como si nosotros dijésemos qué beneficio tenemos de tener dos manos o dos orejas o dos piernas De lo que se habla es de los riesgos cuando un chico por alguna razón no es amamantado Enfermedades Que pueden ser enfermedades, lo mismo para la madre La madre tiene más riesgo de tener osteoporosis, artritis reumatoidea, enfermedades cardiovasculares Muchísimas situaciones, no solo para el niño, sino para la mamá y para el niño, como vos bien dijiste Enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, mala oclusión dental o titis Muchas más probabilidades de tener estas enfermedades si el chico fuese alimentado como la naturaleza Lo había programado, que es justamente a través de la lactancia materna Una mona no se pregunta intelectualmente qué beneficios le da a su cría Si le da el pecho, le da el pecho, la mamanta Lo hace naturalmente Lo hace naturalmente y no se pregunta A ver, lo hago porque me va a prevenir cáncer de pecho o porque el chico se va a enfermar menos ¿Plazos? Y porque es placentero Exclusividad, o sea, lactancia materna exclusiva hasta los seis meses Ese es el objetivo principal Todavía no hemos llegado, el 40% según la encuesta nacional de lactancia última De los niños llegan amamantados hasta los seis meses en forma exclusiva Y con complementación de alimentos adecuados hasta los dos años o más Teniendo en cuenta lo que la madre y el bebé decide Esas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud Y de... ...2019 que van en contra de la lactancia materna Bueno, uno de los que ya hablamos que es el trabajo Que a veces en el lugar de trabajo los mismos compañeros de la mujer trabajadora Se molestan cuando la mamá va a extraerse leche porque se retira media hora de su lugar de trabajo, por ejemplo O porque se le da una hora de lactancia y entonces tiene una hora menos de ir a su trabajo Y los compañeros en vez de apoyarla y comprenderla se molestan por eso Ese es un obstaculo importante Incomprensión La incomprensión Ignorancia, ignorancia de toda la sociedad Ignorancia de la familia, a veces los mitos de los que hablábamos antes A veces de algunos profesionales de la salud Las empresas, el marketing que hacen las empresas que venden leche de fórmula Que publicitan que lo que ellos venden es lo mejor Y le quita la confianza en sí misma a la mamá Ignorancia, incomprensión, podríamos decir avaricia ¿Qué más? Sí, también tiene que ver con las cuestiones relacionadas al trabajo La posibilidad de contar con licencias de maternidad adecuadas Y también licencias para la pareja no gestante Porque, bueno, justamente tiene que ver un poco con el lema de este año Que habla de empoderarnos, empoderar a los padres Para lograr que la lactancia materna sea posible Hablamos de que la madre es quien amamanta Pero es fundamental que tenga apoyo esta madre que amamanta De su pareja, de sus compañeros de trabajo, de su familia De contar con posibilidades de una licencia, acorde Y, bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos gran parte Bueno, parte de nuestra población con un trabajo que no es formal Entonces no cuentan con licencia Tienen que envolver súper rápido a trabajar Y esto juega en contra con sostener la lactancia Y hay una gran presión social con la ignorancia que trae aparejado Cuando a una madre le dicen No será que se quedó con hambre O no será que tú le eches aguada Y para una madre que acaba de ser mamá ¿Los mitos están todavía? Sí, los mitos están Mi madre es muy vulnerable a esto Uno de los más importantes Va, por lo menos de los más que nosotros conocemos Es mi bebé se queda con hambre Mi bebé se queda con hambre Y el bebé viene creciendo bien Tiene un buen crecimiento en peso Pero al no poder cuantificar visualmente cuánto está recibiendo Genera mucha incertidumbre En realidad es, mi bebé volvió a tener hambre No es que se quedó con hambre Es que el bebé por ahí a la hora vuelve a tener hambre Y uno espera que el chico alargue tres horas Otro mito que recuerde es Bueno, mi leche es aguada No es así No es así, no existe la leche aguada Todas las madres tenemos la leche que necesita nuestro bebé No solo eso Sino que la leche va cambiando y se va adaptando Cuando dicen, bueno, si ya tiene dos años Esa leche no debe servir de nada La leche se va adaptando a las necesidades del hijo O sea que si el chico tiene dos años Esa madre va a fabricar una leche especial De lo que necesita un chico de dos años Si un bebé tiene un germen en la boca Se lo comunica a través del pezón a la mamá Cuando se prende al pecho Y la madre fabrica un anticuerpo específico Para ese germen que ya está en la leche a las dos horas Bueno, nos quedamos sin tiempo Pero a ver, mensaje Mensaje, bueno, empoderemosnos Hagamos que la lactancia sea posible Todos, todos Desde todos nuestros lugares de trabajo Muchas gracias por permitirnos difundir La importancia de la lactancia materna Y lo fundamental que es como alimento Acá tenemos a Sil Rossi Productora, mamá reciente Caterina Quinteri Si no hacíamos esto Ah, oh, se complicaba Bueno, entonces Mensaje, la Liga de la Leche Que es a quien yo estoy representando Es una organización sin fines de lucro Todo el trabajo que hacemos las líderes Es voluntario y es gratuito Y estamos en todo el país O sea que las madres pueden acercarse A cualquiera de los grupos de apoyo Entrando a la web Larigadelaleche.org.ar Y ahí van a encontrar los grupos Y atención en forma gratuita Bueno